La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado ha rechazado la reforma legal sobre intercambio de información de antecedentes penales, con la que varios presos de ETA podrían convalidar sus penas con las ya cumplidas en el extranjero, y la devuelve al Congreso para ser aprobada definitivamente, según la interpretación de un informe de los letrados de la Cámara Alta. Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. El informe, que ha sido la interpretación con la que ha actuado el presidente del Senado, Pedro Royan, hace referencia a que si la mayoría del Pleno de la Cámara Alta rechaza un texto, aunque no haya sido modificado a través de enmiendas, se supone que es vetado y devuelto al Congreso para su aprobación definitiva. Señorías, al haber sido rechazado el proyecto de ley orgánica por mayoría absoluta, del Senado, que es la exigida en el artículo 90.2 de la Constitución para oponer el veto de acuerdo con el artículo 106 del reglamento de la Cámara, ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto. La unanimidad del Congreso aprobó esta reforma legal tanto en el Pleno como en Comisión y PP y Vox no reaccionaron en el Senado hasta que la Asociación de Víctimas del Terrorismo alertó de que podría beneficiar hasta 44 presos de ETA. Me parece gravísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad. Gracias. 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 Gracias.